Ya, ya, The Mockflow, DJ Mega, Salón Sandunga El perreo ya llegó, el perreo comenzó, el perreo ya llegó El demente, The Mockflow Dale que te gusta el perreo, dale que te gusta el meneo Dale que te gusta el sandungueo, dale que te gusta el bellaqueo Da, da, dale hasta abajo, da, da, dale hasta abajo Da, da, dale hasta abajo, da, da, dale hasta abajo El perreo ya llegó, el perreo comenzó El perreo ya llegó, el perreo comenzó Báilame morena que te quiero ver perreando, te quiero ver sudando, te quiero ver perreando Báilame morena que te quiero ver perreando, te quiero ver sudando, te quiero ver perreando Mueve esa cadera como si estuvieras loca, DJ Mega, Salón Sandunga, prendiendo la fiestota Mueve esa cadera como si estuvieras loca, con su movimiento, ella me provoca Movimiento de cadera a lo párame, párame, si quieres un poquito pues agáchate, agáchate Movimiento de cadera a lo párame, párame, si quieres un poquito pues agáchate, agáchate El demente, demo flow, jajajaja, a lo ahame ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? El perreo hasta abajo ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? El perreo hasta abajo Penealo, 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 p Hasta abajo El de Mente De Backflow DJ Mega Salón Sandunga De aquí Hasta Dubai